En el Palacio de la Torre de la Ciudad de Tunja, el gobernador Carlos Amaya instaló el proceso de empalme con el gobernador electo Ramiro Barragán. Durante este proceso, la Administración actual entregará un detallado informe en materia de obras, proyectos, estrategias e inversiones de lo realizado en los pasados cuatro años. Lo más importante en este empalme es que hay un ánimo de poder sacar lo mejor de todos, tanto de los que nos están entregando el empalme como los que estamos recibiendo. Y es poder conocer no solo las obras que están en ejecución, sino los problemas que se tuvieron, las dificultades que hay, las cosas que hay por resolver, que muchas de las veces no quedan escritas en ningún lado. Y es lo que nosotros queremos aprovechar de este empalme, que se está haciendo de la mejor cordialidad, y no para beneficio del gobierno que llega y el gobierno que sale, sino para el beneficio de Boyacá. Porque muchas de las veces, obras inconclusas, proyectos olvidados, partidas que se ejecutan sin la mayor trascendencia, y ahorita lo que queremos es que se haga todo lo contrario. Que todo lo que se haga en este empalme sea el bruto para que nosotros podamos empezar el próximo gobierno con pie derecho, con todas las ganas, pero sobre todo con el conocimiento real de lo que se va a hacer.